La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró la primera vinculación a proceso de un ex servidor público por el delito de enriquecimiento ilícito. José Félix Cene, ex jefe de sección del Área de Factibilidad del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, fue vinculado a proceso esta tarde, en audiencia inicial celebrada en los juzgados de Puente Grande. Javier García Muñoz, juez octavo de control y oralidad, resolvió vincularlo a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito que comete quien, siendo servidor público y valiéndose de su cargo, aumente sustancialmente su patrimonio sin justificar que esto haya sido de manera lícita. Asimismo, le impuso prisión preventiva justificada por seis meses y fijó el mismo periodo como plazo para concluir la investigación inicial. Esta es la primera vinculación a proceso por este delito en Jalisco, dentro del nuevo modelo de justicia penal. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.